Yo pido justicia para toda su familia, de mi hermano, que se haga justicia y que aparezcan los que han estado en este accidente, que aparezcan esas personas que han hecho este accidente, mi sobrino es inocente, no tenía culpa, mi hermano no hace maldad a nadie. Yo pido que se haga justicia, justicia yo quiero para toda su familia, era mi hermano. Es que es maleante, así se los, ¿qué daño ha hecho mi hijo? ¿Qué cosa tiene conmigo para que me lo haga así? ¿Qué? Yo vivo, mi hijo a mí me ayudaba, su papá está operando, es apoyo de mis hijos, de mis hijos, no más yo vivo, ellos me ayudan, mi hijo y mi hijo me ayudan, su papá está operando, ¿ahora quién me va a ayudar? Eso yo quiero justicia ahora para mi hijo. ¿Qué pasa conmigo, mi hijo a mí? ¿meumm? ¿También? No, 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 no. Y hay que ser claros, este no fue un accidente, fue un atentado y las autoridades deben dar a conocer cuáles han sido los móviles, las circunstancias y el por qué personas detonaron este artefacto explosivo, que ya se tiene en primeros indicios, pero el por qué saber cuáles han sido los activos con los que se ha detonado y se ha preparado esta dinamita o este artefacto explosivo, y no tener el resultado de poder entregar a las personas o capturar a las personas responsables, es algo que está pidiendo la población para seguridad y tranquilidad de cada uno de los orueños y orueñas, quienes piden a las autoridades el esclarecimiento de estos dos hechos. No solamente lo ocurrido el pasado 10 de febrero, sino también lo ocurrido el pasado martes 13. Ojalá, sinceramente, que estas imágenes sensibilicen a las autoridades, que en algunos casos incluso hasta rondan en pasillos diferentes comentarios e hipótesis, que no somos los encargados de señalar y tampoco somos los encargados de ir indagando qué es lo que está ocurriendo, porque no tenemos una información cabal y real y objetiva. De todas maneras, así se ha despedido a Alex Alejandro, un niño de 3 años que lamentablemente se encontraba por el sector donde explotó este artefacto explosivo y que afectó no solamente a él, sino también a los papás. Hemos llegado a la parte final, William, con todos los temas importantes que a nuestros televidentes les interesa conocer. Pero el fin de semana, más allá de todo lo que está ocurriendo en materia informativa, San José tiene que viajar hasta Guarnes para jugar con...